Hey buenas a todos chavales, estamos en un nuevo video de pues bueno como podéis ver aquí pues no estamos jugando a ningún juego que digamos bueno gente bueno este como podéis ver aquí es sobre pues nuestra cuenta de Fenix Zone que sería el Fenix Zone sería la cuenta de nuestro GTA San Andreas Multiplayer que como ya sabéis que no pude subir el entre comillas tutorial pues ahora lo voy a subir así un poquito más o menos enseñándonos el foro vale para que veáis como más o menos sería así que gente pues a ver quisiera enseñaros pues más o menos un poquito por encima lo que es el foro del servidor bueno primero que nada vamos a comenzar vale este es el juego que tenemos de GTA San Andreas Multiplayer y pues aquí estaría nuestra cuenta con nuestra skin bastante ordenadito vale luego aquí tendríamos el dinero los FZ son los de dinero real lo que hay que pagar que futuramente pues puede que paguemos vale gente no voy a pagar mucho pero bueno eso ya lo veremos poco a poco este para comprarlo vale el panel principal el panel principal luego para comprar a ver a ver que han puesto esto lo han puesto no lo he visto ah vale en México en México han puesto más medios de pago vale eso no me interesa a mi porque yo no soy de México vale perfecto perfecto vale 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 perfecto vale perfecto a ver quería también deciros que a ver tengo aquí varias cosas abiertas pero bueno no pasa nada vale que más que más le vamos a dar a a ver lo de comprar ropa pues os voy a explicar más o menos un poquito como es ya lo expliqué un poquito dentro del juego pero bueno esto sería para pagar también lo que se dice bueno para pagar con el dinero de que hay que pagar los FZ estos son skins de dinero vale yo mira he tenido este ese pagando claro luego he tenido este lo he tenido también vale he tenido ese y el otro anterior que habéis visto luego vamos para atrás del todo esta de los primeros el uno que ha pasado espera no metemos otra vez y a ver el tres el cuatro vamos mirando por aquí poco poco y tendría uno moradito a ver si se ve por aquí tiene que estar a puntico ahora este he tenido también vale he tenido esos tres que recuerde yo a ver si creo que si vale y bueno a ver espérate creo que tengo creo que tuve otro no se lo recuerdo bien pero bueno yo me cogí como podéis ver me cogí a ver está por aquí está por aquí estaba era el 200 estaba más a ver estaba a ver no recuerdo el rojo estaba pues creo que estaba más más para la no no está por aquí yo creo que si vale podéis ver aquí un montón de skin vale estos son los que no hay que pagar gente mira era como es como este ostras es igual pero lo único que este no tiene tanta perilla y pues tiene distinto atuendo o ropa vale a ver estaba a ver vamos a ir un poquito más rápido por aquí porque estaba los fagos están por aquí los fagos este lo he tenido una vez lo tuve vale estaba madre mía chaval elvis elvis a tope vale estaba por aquí macho mira ah vale este también este es el primero que tuve cuando me creé la cuenta madre mía chaval que recuerdo con ese skin chaval es que estoy ahora mismo viendo skin buah chaval tiene que está por aquí está por aquí mira a ver ya 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 a lo mejor me lo he saltado y no lo he visto yo creo que ya me lo he pasado si me lo he pasado me lo he pasado me parece ah no míralo 170 este es pues bueno fui a la tienda zip vale como en el gps como ya podéis ver y pues copié el mismo el código lo copié este fue y me costó 1900 vale y pues con eso me compré este skin que más pues comprar vehículos esto es para los vehículos que cuestan dinero de verdad vale aquí podéis ver tipos de coches motos de todo todos los tipos de coches luego por aquí abajo por aquí abajo hay barcos autobuses coches de basura coches camiones de todo tenéis de esto míralo de todo tipo de coches mirad esto ahí todos guapos y luego tendrías el helicóptero que eso ya costaría 100 euros al mes no costaría 100 euros al principio y luego ya serían 20 20 cada mes para mantenerlo claro luego que más tenía que enseñaros para cambiar el nombre para crear una banda que esto puede crear o una pandilla o una mafia que cuesta un millón que van a enviar contraseña comprar membresía VIP esto es para pues para tener más beneficios y para poder hacer más cositas luego en tu cuenta vale está aquí donde nos ha el nombre los mails que no le voy a dar por si acaso a lo mejor no lo hackeo no sé no sé si podrá pero bueno vale todo esto perfecto luego que más cambiar nombre ya os he enseñado y quiero ver las actualizaciones hay carreras también gente a ver a ver ahí estamos estamos en el foro vale este este foro es el mío de la otra cuenta porque es que si no no me podría meter con la otra con la cuenta anterior no me puedo meter debido a que pues tengo el nivel 1 entonces no puedo bueno más o menos el foro sería mirar todo esto esto son las ofertas de trabajo y todo eso vale esto luego futuramente pues probaremos y todo eso pedidos de skin estos son los skins que cuestan ya más y pues había que pedirlo ya mirar gente todo esto vale está bastante bien gente a mí me gusta esta es una de las mira las mafias más famosas yo creo que son son Grove Street el rejunte vale el rejunte son como una alianza de distintas bandas he estado en esta he estado esta es una a ver ostras una mafia que está liada con otra que es como una licorería italiana y estaría aliada con esta vale miradlo aquí esta esta es una de las mejores gente un momento por favor un momento espérate que me están llamando ahora mismo vuelvo hacemos una pequeña transición y volvemos vale gente ya estamos de vuelta porque es que me estaban llamando y seguramente se haya oído pero bueno a ver esto pues más o menos está bastante bien a mí me gusta bastante esta mafia y bueno y ambas son muy buenas luego esta esta es la banda más famosa de todo el servidor del servidor 1 claro del servidor 2 no sé cuál será está bastante bien la 88 le hice el 88 de siempre pero se llama hay dos bandas del 88 a ver dónde está la mafia firenze esta no es no yakuza han sacado han sacado una nueva banda yakuza está bastante bien a ver esta también ha estado quiero verla quiero buscarla a ver es que no sé a ver espérate 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 es que estoy equivocado es aquí aquí seguramente salga ya por aquí perdiendo marihuana tío pero cómo a ver mira los roles estos son roles que luego pues futuramente si nos montamos nuestra propia banda o mafia podemos hacerlo aquí están haciendo el rol bueno continuemos a ver gracias gracias